Sabiendo que eran inevitables más ataques y víctimas, la OTAN decidió deliberadamente no cerrar el espacio aéreo de Ucrania. ¿En qué estaban pensando en esa reunión? Toda la gente que morirá a partir de hoy también morirá por su culpa, por su debilidad. Todo lo que la Alianza pudo hacer hoy fue asignar 50 toneladas de gasoil a Ucrania a través de su sistema de adquisiciones. Probablemente es para que podamos quemar el memorándum de Budapest para que arda mejor.